Estoy muy feliz porque nos aprestamos a la inauguración de esta casa que hace un año, exactamente mañana va a ser un año, sufrió un incendio por cuestiones que no nos competían, digamos a un vecino, concretamente la estación de servicio de la Shell, donde había un taller mecánico, se produce un cortocircuito, ese cortocircuito produce un incendio en membrana del techo, eso se pasa a nuestro techo y de ahí la tragedia. A partir de ahí, el desafío de la reconstrucción, ese desafío de reconstrucción que se hace posible por la rápida respuesta recibida por el gobierno provincial, a través de infraestructura, a través de Lotería Chaqueña, a través de Mecenago, del Instituto de Cultura, a través del Instituto Nacional de Teatro a nivel nacional y a través de nuestro seguro, que todos respondieron en el lapso de 45 días, el incendio fue en febrero y nosotros para los primeros días de abril ya estábamos iniciando la reconstrucción de la obra y hoy está casi terminada. En cuanto a la reconstrucción de esto, nos requería 25 horas de las 24 que tiene el día, donde varias empresas, el señor del cielo raso, el electricista, el albañil, se cruzaban con un objetivo que era terminar lo más pronto posible y con la dificultad que plantea la pandemia, donde el stock que tienen los proveedores no es el mismo que antes. Entonces, para conseguir cuatro bisagras iguales, tenías que recorrer cinco ferreterías, cosa que antes era muy fácil. Un día desapareció el hierro y había que esperar y todo eso te iba atrasando. Entonces se hizo bastante difícil en cuanto a eso, pero yo te vuelvo a decir, feliz porque sentimos el apoyo institucional de los distintos estamentos del gobierno. A mí me dicen, ¿qué te dio la municipalidad? Y la municipalidad me dio lo que me podía dar. Sonidos, cuando necesité sonido, un camión para trasladar la butaca, qué te dio infraestructura, una mano de obra para ayudarme en la demolición de lo que estaba quemado. Y así sucesivamente, la Cámara de Diputados, un apoyo importante, y aprender a valorar ese apoyo. Y el apoyo de la gente, del público, que es para los que en definitiva nosotros trabajamos. Hoy no estamos solos, y eso me da mucha felicidad, porque la cultura explota en cada rincón de nuestra querida ciudad de Resistencia.